Chorri, ¿a qué jugador le tienes más fe, Chorri? ¿A qué jugador le tienes más fe? A Christopher Christopher Alcanchita, el Cristal Mense toda la vida Gracias, Chorri, gracias Ahí están Están regalando, a ver, a ver, amiguitos, porfa A mi canal de YouTube Están regalando, wow, eventos Regalando desde el Mundial que no me regalaban cosas Por venir a alentar a la selección peruana Minta la locura Ya tenemos algo Ya tenemos algo